Iberdrola ha tenido, como todos los valores del Ibex 35, una severa corrección en su serie de precios en las últimas sesiones. Esto, no obstante, no le sirve para estropear su impecable aspecto técnico del medio y largo plazo. El valor ha realizado una buena figura en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y parece que podríamos ver la vuelta a las compras en las próximas jornadas. Para confirmar una nueva señal de fortaleza a medio y largo plazo deberíamos esperar a que superara los máximos de este año que presentan los 5,93 euros y que alcanzara hace tan solo unas sesiones. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que es otro factor que nos confirma la fortaleza actual de las compras a medio y largo plazo. El primer nivel de soporte a vigilar se encuentra en los 5,30 euros, mínimos del pasado martes. No apreciaríamos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, si bien el soporte clave se encuentra en los 5 euros.